Hola caprichosas, caprichosos, mis queridas vainiqueras que siempre me acuerdo de ellas, no os creáis que no me acuerdo. Bueno, no sé cómo encauzar el vídeo de hoy porque me sentía con la necesidad de hablar de lo que nos está pasando a nivel mundial. En unos países lo estamos viviendo más que en otros, pero bueno, ya nos ha llegado el coronavirus o el COVID-19 a un montón de países y en el caso de España, que es lo que nosotros estamos viviendo, pues llevamos sin salir de casa ya una semana entera. Yo no he pisado la calle desde hace exactamente una semana. Siempre lo digo, yo en una publicación en la página de Facebook, ya lo dije, que soy una persona que mi vida no ha cambiado mucho en el sentido de que yo ya trabajo desde casa y bueno, pues digamos que en ese sentido mi vida no ha cambiado mucho. Lo que sí que es verdad es que basta que no podamos o no debamos salir. El cuerpo nos pide, nos pide salsa, nos pide otra cosa y bueno, yo he pasado unos días estupendamente, pero sí que es verdad que ayer ya me hacía mella el pasar tantísimas horas sin salir de casa, sin más obligaciones que las de las que conlleva pues llevar una casa y llevar en este caso el trabajo desde casa que todo el mundo estamos haciendo. No me considero nada especial porque es verdad que el tema del trabajo desde casa se ha impuesto ya de una manera totalmente rutinaria. Pero bueno, el contacto con la gente, el salir a hacer la compra, el salir a tomar el café que salgo todos los días. Quiero mandar un beso a mis queridos hosteleros, José y Trini, que os echo mucho de menos, os echo mucho de menos vuestro café. A mis suegros hace una semana que no les veo, a mis hermanos. Bueno, en estos ocho días lo único que he visto ha sido a mi marido y a mis hijas, que eso, que no hemos salido de casa. Pero bueno, quiero desde aquí, con este vídeo simplemente, bueno, pues mandaros ánimo, mandaros fuerza, buscar algo que os entretenga fuera parte. Hay que buscar y dividir el día en varias etapas. No se puede estar ni todo el día trabajando, ni todo el día tumbado, ni todo el día haciendo ejercicio, ni todo el día. Hay que cambiar y variar la rutina porque es lo que nos da que los días se nos pasen un poquito mejores. Es verdad que no es fácil porque, repito, yo soy una persona muy casera y, bueno, pues estos últimos días o desde ayer se me ha hecho un poquitín largo, pero hay que buscar alternativas. Hoy en día tenemos un montón de opciones para pasar un montón de horas en casa sin necesidad de más. El otro día me mandaron o vi una publicación, no me acuerdo por dónde fue, porque es verdad que los grupos de WhatsApp están que echan humo con publicaciones y vídeos y memes y de todo, pero bueno. Uno que me quedó muy en la cabeza fue una publicación que no recuerdo dónde la vi, que ponía más o menos, que a nuestros padres y abuelos les mandaron a la guerra y a nosotros simplemente nos están mandando quedarnos en casa. ¿Qué quiere decir? Que aunque sea muy duro lo que estamos pasando, ha habido épocas muchísimo peores. Desde luego tenemos que remontarnos, por lo menos en lo que es en mi casa, en mi vida, en mi familia, tengo que remontarme a muchos años atrás para darme cuenta de lo que pasaron nuestros mayores, para darnos cuenta efectivamente de que, aunque no es una etapa o una época fácil, tampoco estamos tan mal. En este mundo del encaje de bolillos, que sois muchísimos encajeros y encajeras, bueno, pues podéis dedicarle más horas a lo mejor al encaje de bolillos que de costumbre tenéis. Tenemos miles de canales de YouTube. Yo cuando quiero despejar un poco la cabeza pongo vídeos de, bueno, pues de belleza o vídeos de maquillaje, que es lo que me entretiene, porque como paso tantísimas horas encima de los bolillos, no me apetece tampoco seguir viendo vídeos de bolillos. Sí que veo alguno, pero mi tiempo de ocio lo dedico a ver otro tipo de canales, otro tipo de vídeos. Tenemos la televisión con un montón de canales, tenemos el Netflix, que digo yo, tenemos el HBO, tenemos, bueno, un montón de opciones. Y mirad, no sé si ahí al fondo se ve, si no os voy a hacer un pequeño zumbi. Pues esa torreta de ahí del fondo es una pila de juegos de mesa que han sacado mis enanas en el fin de semana para, bueno, pues repito, para buscar alternativas. Así es que os mando muchísimos ánimos, que busquéis lo que más os apetezca hacer en estos días, que a lo mejor cuando tenemos una vida más ajetreada nos permite menos el dedicar tiempo a lo que más nos gusta, buscar alternativas, aprovechar esos tiempos en familia que tenemos para estar más tiempo juntos. Para ver una película, nosotros tenemos la costumbre, cuando las actividades o los exámenes de mis hijas se lo permiten, tenemos la costumbre de ver una película el domingo por la tarde en familia. Y la verdad que ese ratito que pasamos reunidos, hace mucho tiempo ya que lo hacemos, pues es el ratito que más apreciamos, digamos, de la semana, porque es el tiempo o el rato en el que pasamos los cuatro juntos, ponemos una película cada semana, bueno, pues escoge la película a quien le corresponda o las alternativas que tenemos. Y, bueno, pues es una manera de efectivamente pasar nuestros ratos con nuestros niños, con nuestros mayores, con nuestras personas queridas, que a diario tenemos menos tiempo de dedicarles. Espero que todos vosotros, todos y cada uno de mis caprichosos y caprichosas estéis, bueno, pues estéis bien. Si estáis en la etapa que nos está tocando vivir ahora en España, que lo llevéis lo mejor que podáis, que cuidéis de nuestros mayores, que ahora mismo es lo más importante, porque, bueno, sí que es verdad que todos tenemos riesgo de, pero a los que ahora mismo tenemos que cuidar, efectivamente, es a nuestros mayores, que son nuestro referente, que son los que nos han dado y enseñado todo en la vida, que yo les tengo muy presentes siempre. Mis suegros viven aquí cerquita y hace un montón de, bueno, pues de días que no nos vemos, pero una llamada de teléfono, un mensaje, un lo que sea, acordarnos siempre de toda, de toda nuestra gente mayor, sobre todo. Y mucho ánimo. Chicos, chicas, no hay que, no hay que abandonar o no hay que dejarse llevar por la pereza. Yo ayer tuve un día regulinchi y hoy lo que hice después de, bueno, pues de las tareas, de las tareas de la casa, me duché y estoy maquillada, como digo yo, como una puerta. No voy a salir de casa, pero por lo menos que, bueno, pues el ratito de estar delante del espejo rizando las pestañas o echando un, una sombra en los ojos nos pase, nos pase ese ratito entretenido y que cuando nos veamos al espejo, porque es verdad que cuando nos dejamos, nos dejamos del todo y eso sí que no podemos, no puede ser. Hay que buscarnos la manera de, ya no solo de entretenernos, sino de que, bueno, pues nuestro ánimo no decaiga. Mucha fuerza a todos, mucha paciencia a todos. Hay que ser muy obedientes, hacer lo que nos dicen, que España somos un país un poquito desobediente, aunque están dando las gracias gracias por la gente que está respondiendo estupendamente ante las, bueno, pues lo que nos van, lo que nos van diciendo y pidiendo, ¿eh? Y que todo esto va a pasar. Yo me quedo en casa, que es lo que nos piden, lo que nos pide en este caso todo el mundo, a cuidar también de nuestros sanitarios que están teniendo jornadas maratonianas, de nuestros camioneros que están, bueno, pues haciendo que nuestros supermercados y nuestros comercios estén al completo o estén con todo lo que necesitamos para diario. Mucho ánimo a los agricultores y a los ganaderos, que mi marido es agricultor, lo he contado yo alguna vez, y sin ellos también es verdad que el mundo se paralizaría. Aquí en el pueblo donde vivo hay mucha agricultura y mucha ganadería y son los que están saliendo a trabajar porque hay que cuidar de todo lo nuestro, ¿eh? Yo a mis hijas muchas veces le digo la ganadería, la agricultura y la ganadería y la pesca son el sector primario, es lo que más hay que cuidar porque sin ellos estaríamos desabastecidos en muchas cosas. Entonces, un aplauso como se ha visto también por las redes desde nuestros balcones a todos, bueno, pues repito, nuestros sanitarios, policías, camioneros, agricultores, ganaderos, farmacéuticos, no quiero dejarme a nadie, pero bueno, que se hace extensivo a toda la gente que nos está cuidando en esta época tan difícil. Espero que el vídeo, que no tenía más sentido que el abrazarnos virtualmente, os haya entretenido un poquito. Os mando muchísimo cariño, muchísimo cariño desde, bueno, pues desde mi león o desde mi querido león que digo siempre, que mucho ánimo, mucha fuerza y mucha paciencia y mucho cariño con todos los que nos rodean. Os quiero un montón. Gracias.